Buenas tardes, aquí estamos con Camila Guzmán, que nos visita desde Ibagué, a volar para pente en la plaza Quindío Venturero, en Buenavista Quindío. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Uy, muy bien, muy bien, se ve muy bonito desde acá y muy ansiosa. Eso, tengamos un momento aquí, que se quede, téngalo así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos. ¿Cómo se siente Camila? ¿Cómo te sientes? ¡Excelente! Una experiencia súper recomendada. ¡Ah, se ve muy lindo! Estamos con yo de café, aquí. Ajá. Estos son los que estamos en la fecha, en Corpínt, tres, por la izquierda. No, 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 no. ¡Vamos! Muy bien, la verdad se siente excelente y además se siente muy seguro, o sea, se nota que ustedes tienen ya la experiencia de eso y lo hacen sentir a uno también muy seguro. Vamos un poquito a la derecha, bajando el codo, bajando el codo derecho. A la derecha. Dale, hazlo tranquilo. No le volvemos. Si. 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 Si.